En este PUBG Mobile, en el S22 Ultra, nos permite, en el caso de los gráficos en Ultra HD, por alguna razón aún no nos permiten ultra alta definición, y en el caso de la tasa de cuadros no lo permiten Ultra. De hecho es el primer juego que no nos permiten la máxima calidad del juego, pero pues quiero pensar más que es por el juego y no por el teléfono. Ok, vamos a una partida a ver qué tal se nos desempeña. Team Match, let's go. The blue team has scored for the first time. Expired! Clear! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!